¡Sale una gallina chicaocai! ¡Cao con el pollo 4, un 3, Pilsen Callao! ¡Este chancho con tamarindo! ¡Cao con sillao! ¡Sale Pilsen Papapo! ¡Una gallina con mencípe! ¡Un quincho, un lón! ¡Un alón blanco! ¡Sacate dos Pilsen! ¡A balones contra un tí! ¡Un tallarín saltao! ¡A la cabeza Pilsen! ¡Pilsen Callao! ¡Salud contigo!